El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que hay filas de personas solicitando la figura del testigo protegido para declarar sobre los presuntos actos de corrupción que se han registrado en los últimos seis años en Agua y Drenaje de Monterrey. Tenemos filas de desarrolladores y de funcionarios de Agua y Drenaje pidiendo la figura del testigo protegido para poder dar a conocer todo el mugrero que había durante 12 años contra esta gente. García Sepúlveda dijo que las filas corresponden a desarrolladores y funcionarios de la paraestatal, que entre los reportes muestran situaciones como amenazas, acoso laboral o incluso sobornos para efectuar proyectos. Sobre esto, el titular del Ejecutivo Estatal aseguró que en las 21 cajas que sacaron de las oficinas y que se muestran en los videos que se dieron a conocer, hay evidencias por escrito de los actos de corrupción. Y yo no tengo la menor duda que todas las cajas que sacaron, ahí está esa información. Además informó que buscarán llevar el caso a la Fiscalía General del Estado para posteriormente anunciar medidas cautelares. A mí me urge detectar dónde están esas cajas, ir a catearlos, bueno eso lo hace la Fiscalía, y poder tener esas carpetas que como son de malandros, pues no van a estar digitales en un software. En tanto, García Sepúlveda dijo que le urge localizar esas cajas, pues espera que pronto se efectúen acciones como cateos, congelamiento de cuentas, o que se determine prisión preventiva oficiosa posterior a las investigaciones. Imágenes de Eduardo Huerta, Telediario, Pedro Delgado.